Piedra, de Berenice Pineda, así es mi vida, Piedra, como tú, León Felipe. Quisiera llamarme Piedra, porque ello no diría nada de mi tamaño ni de mi estirpe. Piedra es todo lo que estorba y talla, lo que se moldea e ignora, lo que es cimiento u objeto movedizo. Si Piedra fuera, estaría lista para aguantar todo lo que los hombres se merecen, todo lo que temen. Piedra fuera, en un palacio o en una callecita, en una vereda o en una gran muralla. Piedra quiero ser y llamarme, que la gente pase y si acaso diga, me tropecé con una piedra, o se me metió una piedra en el zapato, o hoy tengo una piedra. Piedra, hermana mía, cómo es que me has negado a acompañarte en el rodar. Piedra, quién ha calentado tu nido, que el mío ha dejado frío. Piedra de lava, cómo no me arrastraste en tu nacimiento. Piedra de río, cómo no río. Piedra de vereda, porque no estoy tierra adentro. Piedra lisa, quién limó tu cara para que rompieras mis vestidos. Piedra de sol, quién te ha dado tanto frío. ¿Quién, piedra, te dio el don del refugio y de la hecatombe? Piedra, mi enemiga, quiero acercarme y besarte en el ombligo. Piedra, como nombre quiero, en mi próximo bautizo. Piedra, mi enemiga, quiero acercarme y besarte. Piedra, mi enemiga, quiero acercarme y besarte.